¿Cómo va chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos a estar en un cazando mitos, y como no, de Rainbow Six. Volvemos otra vez con una especie de semi-especial Kali y Wamai, no es tan tan especial quizás como el primer cazando mitos que hicimos con ellos, pero al final los mitos que vamos a ver hoy, la verdad es que les involucran bastante, así que vamos a tener muchos mitos con ellos. Al final es normal porque son los nuevos agentes, y bueno, es con los que más quizás podamos investigar cositas nuevas. Así que nada, simplemente mencionar eso, que vamos a tener un par de mitos, la verdad es que más de lo habitual, creo que con 7 en total, y todos muy interesantes, así que dadle mucho apoyo al vídeo, dadle mucha caña, dejad vuestros mitos en los comentarios, y como siempre digo, si vuestro mito no sale chicos, en un futuro vídeo es, o bien, porque bueno, no le ha tocado salir, porque hay un montón que también pueden competir contra vuestro mito, por así decirlo, o bien porque ya lo hemos hecho en algún episodio, ya que esta serie tiene ya muchos capítulos. Así que nada, una vez dicho todo eso, no me enrollo ya mucho más, y vamos directamente con el vídeo. Ah, vale. Es que no puedo, tío, es muy gracioso. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Rainbow Six. Bueno chicos, volvemos a estar en un cazando mitos, en el último cazando mitos, en el especial con Wamai y Kali, la verdad es que lo petasteis, y bueno, vamos a seguir en parte con ese especial Wamai y Kali, porque al final son con los agentes que más dudas tenéis, de hecho creo que todos los mitos involucra por lo menos a uno de ellos. Recordad que también podéis dejar mitos con otros agentes, aunque ya sean viejos, que se os hayan ocurrido, o que igual combinen con Wamai y con Kali, ¿vale? Así que nada, vamos del tirón, de nuevo vuelven a acompañarme Rulo y Maestro por aquí. Un saludo por ahí. Estás saludando a Maestro. Vamos a seguir haciendo exploraciones con estos nuevos agentes, y lo de siempre, ya sabéis chicos, suscripción ayuda, compartir ayuda todavía más, incluso con una suscripción. Y bueno, estará aquí haciendo el tonto, me estoy distrayendo. Y podéis dejar en los comentarios, como siempre, vuestros mitos, ¿vale chicos? Así que nada, vamos del tirón con el primero, que lo tenemos por aquí, lo tengo por aquí apuntadito, de Christopher Hernández, dice lo siguiente, Si aventas una granada sin calentar y Wamai tira su habilidad, al mismo tiempo Wamai destruye la granada. O sea que tenemos que tirar una granada sin calentar, es decir, del tirón, y según la tire, Maestro tiene que tirar un Wamai y ponerlo en, pues por ejemplo en esta pared, vamos a ponerlo, ¿vale? Entonces, dale a ver si lo atrae, sí, será un poco, la idea un poco es saber si lo atrae a posteriori, ¿no? Así que recógeme esa castaña del playmobil, y voy a tirar la peña, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, ahí va. No, no, no lo atrae. ¿O sí? Ah, pues sí. Sí, luego sí. ¡Lol! Qué guapo, ¿no? Estaría bien eso, eh. Lo que pasa es que tarda en... Tarda como en accionarse, ¿no? Tiene que abrirse. Ah, vale, eso es... Pues, ¿qué rango...? Ponlo aquí, Maestro, y viene hasta donde te llega el rango. Desde aquí, hasta aquí. ¿Y de suelo, en plan por aquí, hasta donde llegaría? Ahora, vamos a probar a ver con... Tirándolo lejos. Hasta aquí. Vale. Vale, pues píllalos y lo volvemos a hacer, pero esta vez desde más lejos. Ah, con que lo tira el gordillo. Me vale. Ok, tiro a la piña. Eh... Ya. Ay, con el gordillo no lo atrae. Ay, con el gordillo no lo atrae. Pero vamos, sí. Lo atraerá, que es un poco lo que estamos probando. Bueno, pues un mito bastante interesante. Vamos ya con el siguiente. Siguiente mito, chicos, de Repollo Galáctico. Grandioso nombre, la verdad. Dice así. La bala explosiva de Kali no tiene penetración. Bueno, pues vamos a probarla a través de una pared. Y vamos a probarla también a través de dos personas. Ya que tenemos aquí a dos individuos. Así que vamos para el garaje. Que será mejor. Vamos a probar aquí la zona de garaje. Abre... Abre un poco la pared para que tengamos para salir y entrar. Un poco, eh, que te veo. Sí, por ahí, para que salgamos a la calle. Vale, pues colocaros, yo qué sé, colocaros aquí detrás de la pared. Y vamos a ver si tengo penetración en paredes normales. Vale, que en este caso no. Vemos que se incrusta. Hace un poco de agujerito y, bueno, abre. Hola, cómo os va. Y ahora vamos a probar, en este caso, atravesando a un jugador. A ver qué ocurre. Así que... Ahí, esto no me gusta. No, cae al suelo, ¿no? Cae al suelo, no ocurre nada. Así que se puede decir que esto no tiene ningún tipo de penetración. Ahí, de hecho, ha rebotado el brazo. Así que nada, vamos con el siguiente mito. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? No hace ruido, tío. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde con la pistola? ¿Pero qué es esto, tío? Un juegazo. Eso es lo que... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Esto, amigo, lo tendrías que hacer tú, ¿eh? A ver... ¿What the fuck? A la pro, a la pro. Al, 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 al. Qué locura, tío. ¿Qué locura, tío? Cosas de Tachanka. Cosas de Tachanka. Eh... Qué locura. Vamos con el mito del Magot 666. Arriba a Satan. Dice lo siguiente. Se puede romper el escudo de Tachanka y matar al Lord de un solo disparo de Kali. Y luego, las cargas de Nomad atraídas por Wamai se destruyen al explotar o... Al explotar el de Magnet. Vaya. El accesorio. Bueno, como son dos mitos con dos agentes distintos, vamos primero con el de Tachanka y Kali. Así que por aquí tenemos a la patrulla... Vamos, a la patrulla patata saliendo ahí del agujero. Pues nada, pillad... Pillad torreta y a ver si... Vale, voy a probar. ¡Uy! Aguanta. ¿Y qué ocurre si le ponemos el explosivo? Ha rebotado, ¿no? Sí, ha rebotado. Sí, ha rebotado. No me ha quitado vida la explosión. ¡Tachanka! ¡Tachanka es Dios! Hugo, no le quitas casi nada, ¿eh? Con cada bala. ¡Ustedas van tres, cuatro, cinco, seis! Me quedo sin cargador para apretarte la torreta. Sí, Tachanka está rota. Tachanka está rotísimo. Tachanka forever. ¿Ahora le podemos ver la cara a Tachanka con el porroce? Mira, se lo puede ver mucho mejor. Tachanka. Sonríe. Mira, le está bizco. Vale, pues vamos con el siguiente mito. Vale, vamos con el siguiente mito, muchachos. El de Nomad. A ver si podemos... Bueno, si puede funcionar o si por el contrario no tira el mito. Por cierto, me encanta este camuflaje. Es súper sencillo y me flipa. Vale, por ahí están. Vale, pues la idea un poco es tirar un... Vamos a hacer además varios. Que sería... Vamos a hacer, de hecho, lo vamos a extender un poco. Vamos a hacer el primero, que es colocar un Wamai, tirar la Nomad y a ver qué pasa. Vamos a hacer luego el contrario, que sería tiro la Nomad y luego tirar el Wamai. A ver si puede atraer la Nomad. Estaría guay, porque si un Wamai está romeando y hay una Nomad que le corta el paso, puede tirar el disco, quitar la Nomad y cruzar. Estaría bastante chulo, pero no creo que eso ocurra. Ha pasado con la granada Frag, pero no con esto, porque se adhiere al suelo. Entonces, bueno. Vamos a probar. Ahí está el Wamai. Ya está activado, ¿no? Entonces yo ahora tiro la Nomad y... Ahí está, la atrae. Vale, pero luego no peta. O sea, peta el de Magne, pero... ¿Estabais cerca? Es que no sé si estabais cerca. No, no, no. Te la has comido tú. A ver, vuelve... Mira. Alejaros para que no se active la Nomad. ¡Alejate, alejate, maestro! Yo creo que se acciona el petar, ¿no? Pues si antes estabais lejos. Vale, y voy a poner la Nomad ahora y pon el... Cuidado, ¿vale? Pon ahí el Wamai al lado. Lanzamiento de disco. Son amigos, pero no ocurre nada, ¿no? Nada. Oye, estás como muy cerca. Vamos, con otro mito más. TheKingOfGamers18. Que si no me falla la memoria... Yo creo que me escribe por Twitter muchas veces. Es posible, porque me suena mucho su nombre. Pero bueno, vamos con KingOfGamers, que dice lo siguiente. Cali puede romper un castle a disparos o, como mínimo, puede hacerlo agujeros con las balas. Recordemos que antiguamente el señor Glass podía hacer eso. Y, bueno, lo parchearon para que dejase de hacerlo. Veremos a ver si ahora esta mujer puede. Estaría guay que sí que pudiese, la verdad. Porque yo no sé si se pueden hacer quizcoves con esta mujer. Estaría guay. A ver, un poquito más. Ah, pues sí que se pueden hacer quizcoves. Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a poner los castles y vamos a hacer las pruebas. ¿Quién es castle? ¿Rulo o Maestro? Yo, yo, yo. Vale. Pues, pon ahí uno y probamos. Vente, vente para afuera si quieres, Maestro. Bueno, quédate ahí si quieres para ver si atraviesa. Vale, no te muevas. Mévete tú, Rulo, que si no te va. Ah, vale. No, no atraviesa nada. ¿Y lo puede romper a tiros? Pues son 12. Vale, ahí creo que van 6. No, 5 van, que son los cargadores. Vale, entonces tengo que tirar otro cargador más. Vale, ahí irían 10 tiros. Y vamos a ver si con otros 2 cae. Y, no, a tiros no lo peta. Vale, puedo seguir disparando si queréis, pero me quedo sin balas. Deberían subir un poquito las balas a esta mujer. Porque se queda un poco escueta, pero bueno. Vale, ahí tenemos. Y ahora vamos a probar con la habilidad. Con la habilidad yo creo que sí que lo va a petar. De hecho, vamos a probar con la habilidad directa. A ver. Sí, porque hay que fijaros lo que le hace. Qué guay como queda. Y pon otro castle. Y vamos a probar. No sabía que se podían poner dos casas en ningún sitio. Que nunca me ha ocurrido. Vamos a probar poniéndolo al lado. No, y un poquito más cerca. Ahí. Sí, un poquito más cerca sí. O sea, no hace falta darle de impacto directo. Bueno, está bastante guay, la verdad. El mito. Y nada, pues vamos con el siguiente. Siguiente mito de... Tío, no sé leer tu nombre. Encima lo tiene al revés. Yo, hood, real, si, pin, real, in, yo, hood. Creo que se lee así su nombre. No sé si alguien sabe leerlo. Creo que lo ponga en los comentarios. Si estás pegado en refuerzo y Wamai dispara con el dispositivo para romper el bandit. Imagino que se ha equivocado. Que será Kali, no Wamai. Te haces daño o saludos desde Canarias. O sea, yo entiendo que se ha equivocado, pero Wamai no dispara el dispositivo. O sea, yo entiendo que se ha equivocado de agente. Porque no le veo sentido a tirar un Wamai a la pared que hay reforzada. No sé. Yo creo que se ha equivocado. Así que vamos a ver si es así. Podéis abrir. Eso es, abrid. ¿Qué estáis poniendo ahí? Vale, abridme la conexión para que os vea. Bueno, abrid ahí. Ok, pues bueno, si queréis hasta poner bandits. Pues poneros en plan uno ahí, pegado a ese bandit y el otro al otro lado. Para ver si le llega la explosión. Ahí, vale, perfecto. Vale, pues vamos a probar. Yo cojo mi habilidad. Tiro ahí, que es donde está uno de ellos. Y... Bueno, decidme cómo estáis de salud, bandit. Yo igual de vida. ¿Y Wamai? Yo 96. Cuatro de vida, de hecho. Y poneros juntos ahora en plan en el medio, donde se juntan las dos chapas. Entre los dos, vale. Vale, igual. Cinco de vida. 92. Otros... No, no te he dado cinco, te he dado... Sí, bueno, dependerá un poco de cómo estéis. O sea, que... Que quita una castaña. Que es simplemente para quitar los bandits y asustar un poco en todo caso. Pero bueno, el rango es bastante bueno. De hecho, mira, reforzar... Reforzar. Vamos a probarlo ya que estamos. Reforzar la que habéis escrito. Esta de aquí, de sub. Y pone... Te quedan dos bandits, ¿no? ¿Lo pongo? Sí, pon un bandit, lo más ahí, lo más a la esquina de la izquierda. Y otro bandit, lo más a la esquina de la derecha. Y yo voy a tirar al medio. A ver qué... ¿Otro es la de la derecha, dices? Sí, lo más pegado a la derecha. Ahí está. Vale, yo voy a probar a... Y voy a poner alambre en medio. A tirar. Ahí está. A ver qué sale. ¿Cómo? Sí, ¿no? No ha roto nada, solo el alambre. Solo el alambre. O sea, que no tiene tanto rango como Thatcher. Bueno, pues un mito bastante interesante. Y nada, vamos con el siguiente. Siguiente mito. De Ángel Pepe. Dice lo siguiente. One eye puede tener los X-Kairos de Ivana. Pues aquí estamos con Ivana en vida de hierro. Porque ya sabéis que en el TS hay que configurárselo todo. Y pues obviamente la Ivana no la estoy usando en el TS. Así que la tengo sin nada. Vale, vamos para allá, para la zona de la calle. Donde están ellos. Vamos para allá. Pa, 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 pa. Aquí estoy. Es que estás jugando al limbo. Y nada, pues pon un cacharrito de esos donde tú quieras. Y lo probamos. Vale. Tiro los Kairos, por ejemplo, para allá. Y no. No, los para. Pasas de largo. De todas formas, lo dejaron en el vídeo de presentación. Y como podéis ver, no... Vamos, es que no hay nada, ¿no? O sea, puedes poner todo lo que quieras. Bueno, mira. Sirve para parar un pellet, si quieres. Pero no. Obviamente puedes... Puedes acceder los pellets Ivana. No lo para. Obviamente la carga de Thermite igual. Y pasa lo mismo con el dron de Twitch, ¿vale? Así que ahí tenéis el mito resuelto. Y ahora sí, vamos con el último de todos. Último mito de todos, de Alvarón el Molón. Estamos hoy con los nombres originales a tope. Dice lo siguiente. El dispositivo de Wamai puede parar un pen de Thatcher. Pues nada, pon todos los que tengas. ¿Qué has hecho? Hacer una piedra ahí al cristal, maestro. Vale, pues ahí tenemos un montón. Vamos a ver si lo para. Guárdate uno, por si acaso. Tirando el dron. Vale, pues voy a ver qué tal. Y... Uy, que se lo atrae. Pero claro, al petar se carga todo. O sea... Oye, ¿y ese? Él me lo da ese, porque no ha... Porque está el dron. Porque está el dron ahí protegiendo. Ahí tienes el mito, vamos. A ver. ¿Está el dron? No, ahí sí que lo ha petado. Interesante. Pero sí, sí. Si para las granadas PEM, lo único que obviamente... Lo que habría que probar es a romper la granada PEM, ¿no? ¿Te queda otro...? O ya no. No. Ya la tengo. Bueno, de todas formas, si se puede romper a tiros... No, no se puede. No se puede. Pues nada, entonces no. La Jhinx sí que se podrá. La Jhinx sí, la Gridlock también. Pero esto... No. Así que bueno, ahí tenéis el mito... El mito ya controlado, ¿no? Realmente sí lo atrae, pero... Es un poco absurdo, porque al final explota. Y se sigue cargando todo. Así que... Nada. Ya hemos hecho todos los mitos que teníamos para este día, como siempre. Comentarios para más mitos. Y... Bueno. Aquí tenemos a los nuevos becarios. Recordad que Enrique está de vacaciones. Despediros, becarios. Salud, gente. Adiós. Adiós. Y adiós. ¿Qué coño? ¿Te he dado un buco al cadáver? Mira, por favor. ¡Tú! Soy quien va a ayudar. Adiós. ¡Gracias!